¿Cómo están mis queridos estudiantes? Hoy vamos a aprender un nuevo tema que titula los instrumentos musicales. Un saludo al profesor Yolio Rodríguez, un saludo cordial a la distancia. Aprenderemos a conocer los instrumentos que pertenecen a cada una de las familias musicales. Comenzamos. Primero nos preguntamos ¿qué es un instrumento musical? Un instrumento musical es un objeto compuesto por la combinación de uno o más sistemas resonantes y los medios para su vibración, construidos con el fin de reproducir sonido en uno o más tonos que puedan ser combinados por un intérprete para producir música. Al final, cualquier cosa que produzca sonido puede servir de instrumento musical. Pero la expresión se reserva generalmente a aquellos objetos que tienen ese propósito específico. Entonces, cualquier objeto que produzca un ruido que sea agradable a nuestro oído es un instrumento musical. Acá tenemos, por ejemplo, la trompeta, tenemos al acordeón, tenemos al violín, al tambor o bombo, el saxofón, el xilófono, tenemos también al piano, al, al, a la, si no me recuerdo antes este es el lirano, y a la flauta. Vamos a ver ahora los instrumentos que pertenecen a la familia del viento. Los instrumentos de viento se pueden clasificar en dos categorías. Estas categorías se dividen atendiendo a cómo se produce el sonido olor. Vamos a ver los instrumentos de metal o metales. El timbre suele ser fuerte, brillante, con un sonido metálico. El sonido en estos instrumentos se produce por la vibración de los labios en una boquilla metálica, en forma de copa, que produce la frecuencia acústica. Aquí tenemos un ejemplo. A todos los instrumentos de la familia del viento metálico, ¿no? El saxofón, las trompetas, etcétera. Ahora vamos a ver los instrumentos de madera. El timbre de este instrumento es más suave y melodioso que el de los metal. El sonido se produce soplando sobre un agujero, que es una embocadura de bíceps, o haciendo vibrar una caña de lengüeta doble o simple. El instrumento es el que contiene el elemento que oscila. En el caso de las flautas no tienen una caña diferenciada, pero aún así tienen un borde o cámara en donde el aire se sopla para producir la oscilación, que desde un punto de vista acústico es algo equivalente a una caña. Entonces, observamos acá a los instrumentos de la familia de viento, de madera. Vamos a ver a la familia de los instrumentos de cuerdas. En este caso, no es el aire el que vibra produciendo sonido. Lo que suena es una o varias cuerdas. Cuando las hace vibrar, existen diferentes técnicas para producir el sonido, pero nos centraremos en los siguientes grupos. Vamos a ver cuáles son sus grupos. Tenemos al grupo donde flotando las cuerdas, como es el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Todos ellos cuentan con un arco para flotar las cuerdas, siendo este diferente en cada uno. El del violín es largo y fino y el del contrabajo corto y grueso. Ahora tenemos un ejemplo al violín. Pulsando las cuerdas emiten... Perdón. Pulsando las cuerdas es el otro grupo. Estos emiten el sonido cuando puntea las cuerdas. Puedes hacerlo con los dedos o con una púa. Cada cuerda suena de manera diferente cuando las pulsa. Piensa en el arpa, la guitarra, la manolina o el agua. Vamos a conocer lo más conocido en la guitarra. Ambos instrumentos, dice, de cuerda, cuentan con una caja de resonancia que sirve para amplificar el sonido y para enriquecer el timbre. Como ustedes conocen la guitarra, fíjense, ese espacio está lleno de un hueco que produce una resonancia para que podamos escuchar el sonido de las cuerdas. Entramos a la familia de la percusión. En esta ocasión el sonido se produce porque golpeamos un cuerpo sólido que hacemos vibrar y por lo tanto suena. Esta familia tiene mucha variedad de timbres que acompañan fácilmente a otros instrumentos musicales. Los golpes se pueden efectuar con escobillas metálicas, palillos de madera o incluso con las mismas manos. Se divide en dos categorías. ¿Cuáles son esas? Los instrumentos de sonido determinado melódico. Estos son capaces de dar diferentes notas y es el más utilizado, cual es el timbal, que puede contener un pedal mediante el que cambiamos su afinación. Otros instrumentos son el carrillón, el xilófono y el metalófono. Instrumentos de sonido indeterminados. ¿Cuáles son esos? Son los rítmicos, ¿no? No son capaces de dar ninguna nota precisa. Sencillamente emiten un sonido. Ejemplo tenemos a la caja, al bombo, los platos y el triángulo. Su sonoridad contribuye a dar emoción y dramatismo a cualquier pieza musical y suelen tocarse en una orquesta o en una banda porque casi no hay composiciones musicales para ellos solos. Aquí tenemos a todos los instrumentos que pertenecen a la familia de la percusión. Tenemos al bombo, bombones, tenemos a la caja, etc. Vamos a ver la orquesta. Una palabra griega que significa lugar para danzar. Esta definición se remonta alrededor del siglo V a.C., cuando las representaciones que se efectuaban en teatros al aire libre, donde en Roma se llamaban anfiteatros. Frente al área principal de actuación había un espacio para los cantantes, bailarines e instrumentos. Este espacio era llamado orquesta. Hoy en día el término se refiere a un conjunto de instrumentos musicales y de los músicos que los tocan o ejecutan. Ahí tenemos un ejemplo de orquestas dirigidas siempre por un director, director de orquesta. También hablamos sobre la orquesta, sobre los instrumentos que tiene una orquesta. Estos instrumentos musicales se pueden clasificar según las categorías que aparecen en el cuadro. Le damos a ver, ahí está. Atendiendo al modo en que se produce el sonido. Cada una de estas categorías, a su vez, pueden ser subdivididas en otras más específicas, atendiendo algunas características. Por ejemplo, los instrumentos de cuerda pueden subdividirse según el modo de excitación de la cuerda en tres subgrupos. Instrumentos de cuerda punteada, de cuerda frotada y de cuerda percutiva. Ahí tenemos la división de los instrumentos que hay en una orquesta sinfónica. Bien. Muchas gracias, mi querido estudiante, por su atención. Espero que hayan comprendido el tema. Cuídense. Nos vemos en la siguiente clase. Y no se olviden que la música sinfónica también ayuda a mejorar el estudio. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente clase. Bien. Bien.